Víctima del COVID-19 fallece el doctor Gustavo Tablada, quien días atrás había afirmado estar contagiado. Fue un personaje en la vida política, afirma el analista Luis Sánchez. Gustavo Tablada fue sin duda un personaje en la vida política. Él estudió en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, se graduó de médico. Después se especializó en la psiquiatría, en la cual trabajó durante mucho tiempo, pero también dedicado a la política. Fue un prominente miembro del Partido Socialista Nicaragüense y llegó a ser su presidente. Inclusive, él me sustituyó a mí en la dirección del Partido Socialista Nicaragüense. Como tal, cuando yo comencé a tener dificultades con el partido por divergencias ideológicas y políticas y me separé, entonces él asumió plenamente, ¿verdad? Luego fue diputado a la Asamblea Nacional en la nómina del Partido Socialista en la Unión Nacional Opositora de 1990. Y luego, como tal, él fue presidente de la Asamblea Nacional durante un periodo. También fue ministro del gobierno de doña Violeta Barrio de Chamorro en el área de la reforma agraria. Él, aunque no era experto en eso, sino que, repito, era médico psiquiatra. Sin embargo, por su formación política, él tenía un gran conocimiento de la materia agraria y, particularmente, de la reforma social agraria. Y por eso fue que doña Violeta le dio esa responsabilidad. Así que es un hombre que ocupó, pues, un lugar en la historia de este país en un periodo tan difícil, transicional, como fue el de los años 90 del siglo pasado. Sánchez agrega que Tablada deja un legado de capacidad de adaptación de la política a la circunstancia. Bueno, entiendo que él no dejó nada escrito. No solía él escribir ni siquiera artículos de opinión. Era más bien un hombre de participación verbal. Pero si se quiere hablar de un legado, pues, yo quiero, puedo decir que su constancia, ¿no? Y su capacidad de adaptación política a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, últimamente yo lo perdí de vista. No sé, finalmente, si él siguió adherido a alguna ideología política. Sé que se retiró también del Partido Socialista, pero no supo, pues, si él había pasado a afiliarse a otra denominación. Creo que no. Creo que ya en los últimos años de su vida se retiró completamente y se dedicó a su vida privada, personal. Noticias 12, Darlen Tellez.